Ah, para abajo mira, ahí es grasa. No, no. Esta es la primera calle que se hace en Siloe, la calle donde salían los camiones llenos de carbón. Esta se llama la tercera. La tercera. La primera calle que se hace en Siloe es esta, que es la calle tercera, por aquí se ha sacado el carbón. En la esquina volteamos a la izquierda.